Bueno, muchas gracias. La verdad es que, como sabrán los que suben a este lugar, desde los 15 años dirijo la alabanza, pero hasta el día de hoy sigo temblando como si fuera la primera vez, no por quién es uno, sino por el lugar que ocupa, ¿no? O sea, sabemos la responsabilidad y el privilegio que tenemos de estar en este lugar. Así que, oré mucho por una palabra para mí y para cada uno de ustedes y el Señor fue fiel y la palabra está. Así que te animo a que puedas escuchar con atención y puedas atesorar y puedas poner en práctica lo que el Señor tiene para tu vida. ¿Amén? Como verán, ¿no? Este es el domingo 5, el primer domingo del año, y estuvimos todos estos días anteriores de fiestas, ¿sí? Estuvimos con la Nochebuena, después al otro día Navidad, Año Nuevo, ¿sí? Tuvimos un casamiento también de uno de los músicos que se casó y está en Villa Ángela. Bueno, la cosa es que venimos de fiesta en fiesta, ¿no? Pero algo que pasa, el 31, es que uno se pone como melancólico y empieza a pensar, ¿no? Más cuando ya empezamos a crecer y ya dejamos de ser niños, ya uno empieza a pensar, ¿no? Un año más que pasa. La verdad es que cuando llegó el 2000, ustedes recordarán, los que tienen 16 años como yo, recordarán, ¿no? Lo que fue el pensar si iba a ser el fin del mundo, no sé. Pero si uno se imaginaba el 2020, ¿qué pensaban, no? Pensábamos que no llegábamos, que íbamos a andar en autos voladores, no sé cuántas cosas más. La cosa es que acá estamos, ¿sí? El Señor nos guardó, pudimos entrar a un nuevo año y este nuevo año tiene nuevos desafíos, como cada año de nuestra vida. El tema es que cuanto más nosotros seamos entendidos en los tiempos, más provecho le vamos a poder sacar a cada año que nos toca vivir en esta tierra, ¿sí? Y vieron, no sé si ustedes hacen, pero solemos hacer la listita, ¿no? Metas para el 2020 o sueños para el 2020. Y ahí uno se acuerda, ¿no? Que esto yo ya había puesto el año pasado y se me hace que el año antepasado también había puesto. Y no sé qué pasó, que no se cumple, como por ejemplo, el año que viene comienzo la dieta, ¿sí? Empiezo a ir al gimnasio, me voy a cuidar más, voy a comer más sano. Y así, ¿no? Vamos pasando de año a año. La cosa es que algunos tomaron el desafío y otros estamos ahí, que mañana, que mañana, pero ya va a llegar. Pero el tema es el siguiente, tenemos metas. Y está bueno tener metas. Está bueno poder soñar, poder proyectarnos para los próximos días. Eso significa que somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Pero así como nosotros tenemos metas para cada año de nuestra vida, Dios también tiene metas para nosotros, ¿sí? Para nuestro año. Ahora, el tema con Dios es diferente porque no es que Dios tiene una meta para tu 2020, sino que Él tiene una meta desde el día que te empezó a formar en el vientre de tu mamá. Él tiene un sueño para tu vida desde el día en donde todavía tu embrión estaba ahí formándose, ¿sí? Y hay versículos que dicen, que sustentan lo que digo. Por ejemplo, que dice Jeremías 1.5, antes de que nacieras te había elegido, te había apartado en otras versiones. Jeremías 29.11 dice, yo sé los planes que tengo para vos. Primero de Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Éxodo 9 dice, yo mismo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, nosotros escuchamos eso y automáticamente, ¿qué pensamos? Sí, entiendo. Pero, bueno, yo no me veo predicando ahí arriba. O yo no tengo una voz privilegiada como para cantar. O no sé tocar un instrumento así tan bien como lo hacen los chicos. O, no sé, no soy bueno para algunas cosas. Y nosotros pensamos que los planes de Dios tienen que ver con un lugar físico y con el servir dentro de la iglesia. Gracias a Dios en los últimos tiempos pudimos entender de que el plan de Dios es que nosotros podamos ser Jesús a donde quiera que vayamos, en donde quiera que trabajemos. Así como recién decía el pastor Andrés con Becky y su esposo, ellos se van con un trabajo que no tiene que ver con la iglesia. Pero en ese lugar donde ellos van a estar, en esa ciudad donde ellos van a estar, ellos pueden ser de bendición también. Entonces, hay un versículo clave que dice, Filipenses 2.13, dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos sueños, tenemos anhelos. ¿Qué cosas soñás? Algunos quizá tengan que remontarse a cuando eran niños y soñaban con ser algo, ¿sí? Soñaban con conquistar lugares, con ser famosos, ser importantes. Otros nunca se lo plantearon y en el día de hoy dicen, la verdad que no tengo ni idea qué es lo que me gustaría ser. Ahora, yo quiero que vos sepas lo siguiente. Cualquiera que sea el sueño que tenés en tu corazón, no es ajeno a la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer, ¿sí? Entonces, para cada uno de nosotros, Dios tiene algo en particular. Yo te hago una pregunta. Si vos estás así en un auditorio, así como en el que estamos acá. Y yo te digo, a ver, vamos a mirar un poquito más lejos. Yo digo, Dios tiene un propósito para vos. ¿Sabés a quién estoy señalando? ¿Saben qué veo yo desde acá? Todos me miran así. Y están diciendo, ¿será que me estás señalando a mí? ¿Seré yo? ¿Sí? Yo digo, yo estoy mirando y digo, Dios tiene un propósito para vos. Lo más probable es que haya gente en ese sector del medio donde yo estoy mirando que diga, quizás sea yo, pero capaz sea el que está de este lado, o capaz sea el que está de este lado, o capaz que sea el que está atrás. Pero casi nadie va a decir, a mí me dijiste. Sino que siempre estamos mirando, seguramente no es a mí. ¿Por qué me lo diría a mí? Bueno, así fue como le pasó a unos personajes de la Biblia que quiero compartirte en esta noche. Por empezar, hay uno que se llamaba Gedeón. Y su historia está en el libro de Jueces, capítulo 6. Resulta ser que el pueblo de Israel se encontraba oprimido por los madianitas. Todo lo que ellos hacían, los que sembraban, lo que cosechaban, venían los madianitas y arrasaban y se llevaban todo. Entonces, el pueblo de Israel estaba cada vez más pobre. El tema es que ellos ya habían salido de la esclavitud y resulta ser que ellos tenían un montón de promesas de parte de Dios. Pero en lo que estaban viviendo, era pobreza, era que no les alcanzaba para comer, que no les alcanzaba para vivir. Tenían que andar escondidos. Venían los otros pueblos y se llevaban todo lo que ellos tenían. Y los cuestionamientos venían y empezaban a decir, al final, todo lo que Dios nos prometió es mentira. ¿Dónde está Dios? Al final, me voy, me dicen que Dios quiere bendecirme, que Dios tiene un futuro para mí, que Dios tiene planes para mi vida, que esto, que lo otro. Pero yo, lo único que veo es pobreza, necesidad, veo sufrimiento. Y uno de esos que estaba pensando eso era Gedeón. Gedeón estaba ahí trabajando, dice que estaba escondido y estaba pensando eso. Se le aparece el ángel del Señor y le dice que él quiere liberar al pueblo a través de su vida. Entonces, y él empieza con todo este cuestionamiento. Pero al final, no era que vos nos ibas a ayudar y mira cómo estamos. El tema es que a ellos les pasó como nos pasa a nosotros en un montón de circunstancias. Hacemos algunas cosas mal, cosechamos las malas decisiones, pero lo culpamos a Dios. Al final, Dios dijo que me iba a bendecir y no me bendice. Pero no miramos ese detallecito de las cosas que por ahí nosotros hacemos que traen maldición a nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. Entonces, Gedeón entró a cuestionarle y decirle al final y esto y lo otro. ¿Y qué le dice el ángel del Señor? Le dice, mira, yo a vos te elegí para que seas el que salve al pueblo de los madianitas. Y le dice, ve con esta tu fuerza. A ver si está. Dice, lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel. ¿Saben qué significa esa frase? Con esa misma fuerza que demuestras. Es con esa prepotencia con la que me hablás, con ese tonito con el que me decís. Vieron que nosotros somos especialistas en decir, no, no, porque habría que hacer así, habría que poner acá, tendríamos que hacer tal cosa, lo otro. Y cuando alguien viene y te dice, y bueno, hacelo vos. Ah, no, no, yo no. ¿Sí? Lo mismo le pasó a Gedeón, ¿sí? Él cuando le, o sea, él sabía lo que estaba mal, lo que tenía que estar bien. Pero cuando Dios lo llama, él dice, no. Y fíjense cuál es la excusa, porque de eso vamos a hablar, cuál es la excusa que pone Gedeón. Gedeón dice así, mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba mirando su condición. ¿Y cómo se vio? Miró su origen y dijo, yo soy de la familia más pobre y dentro de esa familia más pobre soy el más insignificante. Eso quieren decir, vieron que algunas veces venimos, ¿no? Con un entorno familiar que la pelea. Pero dentro de ese entorno familiar por ahí tenemos a alguien en la familia que está un poquito mejor que nosotros. Y si nos comparamos con el resto de nuestra familia, somos los peores, digamos, ¿no? En el peor, digamos, eslabón estamos. Así se veía Gedeón, ¿sí? ¿Cómo me vas a usar a mí si yo soy el más pobre y yo soy el más insignificante en mi familia? Ahora, el título de mi mensaje se llama, no sos vos, soy yo. Hoy esta frase, quizás algunos de los que están acá se acordaron cuando te dijeron esa frase, ¿sí? Tuvieron algún mal de amor y te dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a terminar, nos vamos a tomar un tiempo. Pero no sos vos, soy yo, ¿sí? Y te acordás y otra vez te hace mal el corazón. Pero en esta oportunidad Dios lo que nos quiere hacer ver a nosotros es que cuando Él nos llama, no nos llama por la condición económica que lleguemos a tener, ni por el lugar que ocupemos, sino que nos llama porque Él sabe lo que va a hacer a través de nosotros. ¿Amén? Otra historia, la de Jeremías. Nuevamente el pueblo de Israel pecó, se alejó, tuvo ídolos, ¿no? Y Dios tenía que hablar a través de alguien. Entonces lo busca Jeremías y en Jeremías 1, 6 le dice nuevamente, yo te voy a llamar a vos, yo te voy a enviar a vos. ¿Y qué dice Jeremías? Jeremías dice, ay, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Otra excusa, ¿sí? La excusa acá era que era demasiado joven. ¿Cómo me vas a llamar a mí si yo soy demasiado joven? Todavía no pasé por la pre-promo, no pasé por la promo, todavía no me fui al viaje de Bariloche, todavía no hice esas cosas que hacen todos. Yo soy demasiado joven, ¿sí? Así también hay muchos en la Biblia y seguramente acá presentes que habrán dicho, no, yo no soy demasiado joven, todo lo contrario, yo soy demasiado viejo. Ya Dios va a usar a otras personas, a mí no, o sea, yo ya pasé, ya mi edad ya pasó, ¿sí? Pero sigue siendo una excusa porque nuevamente Dios lo que nos muestra a través de la vida de Jeremías es que Dios nos llama, ¿sí? Y él es el que nos formó, el que nos creó y él sabe que nosotros nos equivocamos, que nosotros por ahí fallamos, pero él igual quiere hacer algo a través de nuestra vida. Y en tercer lugar, vamos a hablar de un hombre que tenemos canciones acerca de él, ¿sí? Nos acordamos cuando abrió el Mar Rojo y aparecen las imágenes y lo vemos a Moisés con la vara y se abre y cantamos y todo lo demás, ¿sí? Y resulta ser que cuando Dios lo llama a Moisés para que lo sirva, para que sea el libertador también del pueblo de Egipto, Moisés pone una serie de excusas, ¿sí? Y hoy el tema que por ahí necesitamos reflexionar es Dios puso sueños en tu corazón. Dios te llamó y Dios te llama en este 2020. Hay que ver cuáles son las excusas que venimos poniendo los años anteriores o cuáles son las excusas que vamos a querer poner en este año y vamos a darnos cuenta de que no hay excusas que limiten lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿sí? Vamos a ver Moisés. Cuando Dios lo llama en Éxodo 3, ¿sí? Y le explica y se le aparece a través de una zarza que estaba prendida, una planta que no se consumía y le empieza a hablar y le dice lo que él va a hacer a través de la vida de Moisés, hizo la gran pregunta que quizás en algún momento de tu vida te hiciste cuando te atreviste a soñar en grande. ¿Quién soy yo? Moisés lo primero que pregunta es, ¿quién soy yo? para poder liberar al pueblo de Israel. Moisés luchaba con su identidad. Moisés decía, pero hay tanta gente, ¿por qué justo yo? ¿Por qué yo soy el que tengo que hablarles al pueblo? ¿Por qué yo soy el que tengo que guiarlos? ¿Qué le contesta Dios? Le dice, yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar. Ahora decimos, bueno, listo. Dios le habló, le dijo que lo va a acompañar, seguramente en esta ya se prende. Moisés vuelve a hacer otra objeción en Éxodo 3 del 13 y al 14. Y ahí dice, claro, bueno, yo voy, pero y si no, y si me dicen quién te mandó, ¿qué les digo? Entonces, Dios con su paciencia, porque él es paciente con nosotros, le dice, mira, vos le vas a contestar que yo soy el Dios de Isaac, o sea, yo soy el Dios de todos tus antepasados. Yo no cambio. Vos le vas a decir, yo soy el que soy. Ahora, es entendible que nosotros, yo en esta noche te digo, mira, Dios tiene planes con vos. Dios tiene grandes cosas para hacer con vos. Ahora, si vos no tenés la revelación de quién es Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo poderoso que es Dios, de lo grandioso que es Dios, vos me vas a escuchar y me vas a decir, ah, todo bien, pero igualmente eso no es para mí, ¿sí? Por eso necesitamos esa revelación de parte de Dios. Por eso en este 2020 no te podés quedar con lo que ya venís escuchando, sino que necesitas pedir al Señor que se revele de una manera más profunda para que te animes a hacer esas cosas que por tus propias fuerzas no te animás a hacer. Bueno, Dios le explica, ¿no? Ya está, ya tendríamos que arrancar. ¿Qué dice Moisés? No me van a creer en el capítulo 4. ¿No me van a creer? O sea, me van a decir, ¿y este quién es? ¿Y qué viene a hablarnos? Entonces, nuevamente Dios le dice, le hace una pregunta y le dice, ¿qué tenés en tu mano? Fíjense qué importante este punto. Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no tengas la habilidad ni la capacidad suficiente para hacerlo. Cuando Dios te llama a hacer algo, cuando adentro tuyo hay cosas, hay sueños, hay desafíos que tenés, es porque Dios te creó y te dio las capacidades para que vos lo puedas hacer. Entonces, Moisés, Dios no agarró cualquier cosa e hizo un milagro, sino que le pidió lo que él tenía en la mano. Y con eso que él tenía en la mano, Dios hizo milagro, ¿sí? Entonces, quiero que sepas una cosa. Con lo que vos tenés, con lo que vos sabés, en donde vos estás, si vos lo que tenés lo ponés en las manos de Dios, él hace cosas extraordinarias. En cambio, si con lo que vos tenés te lo guardás y te aferrás y decís, no, 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 porque yo esto es nomás lo que sé, yo esto nomás es lo que tengo, eso que vos tenés te va a limitar. O lo que vos tenés en las manos de Dios se hace grande, o lo que vos tenés es tu limitación y lo que va a hacer que vos en los próximos días no avances. Bueno, vio los milagros, ¿sí? Listo, Moisés ya está convencido. Veamos qué pasa. No sé hablar, soy tartamudo. ¿Qué le contesta a Dios? Yo si fuera Dios ya en la tercera ya lo hubiese hecho. ¿Sabes qué? Lejano más, me busco otro. ¿Qué le dice Dios? A ver, ¿y quién formó al ser humano? ¿Y quién le dio al hombre la boca? ¿Y quién le dio al hombre los ojos? ¿Y quién lo formó? Es lo mismo que una computadora o un programa le cuestione a Bill Gate acerca de cómo funciona y le diga, no, ¿sabés qué? No, 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 yo no me animo a hacer eso. Cuando el que creó los programas sabe para qué los creó y saben para qué funciona. Bueno, nuevamente, otra vez más, Dios afirmando y diciendo, yo estoy con vos, yo te acompaño, yo te proveo, todo, ¿no? Y acá es donde se va a ver la aposta de lo que hay en el corazón de Moisés, que es en el versículo 4.13. ¿Saben qué les dice? Podés encontrar a alguien mejor. Gracias. Nunca te dijeron, no, no, gracias, pero paso. ¿Sabés qué, Dios? Gracias, gracias por ese gesto, gracias por, qué amable, qué amable de tu parte. Pero, no, podés encontrar a alguien mejor. Ahora, yo te hago una pregunta. La Biblia fue hecha para desafiarnos, para animarnos y para que tengamos fe. Nosotros agarramos Hebreos 11 y vemos que dice que por la fe conquistaron, por la fe hicieron, por la fe. Pero, ¿saben qué? Lo bueno de Dios es que Él permitió que todas estas cosas estén dentro de la Biblia para que nosotros podamos ver que así como Moisés, así como Jeremías, así como Gedeón, nosotros también ponemos excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, para no animarnos a soñar los sueños de Dios, para no dar esos pasos de fe. Yo no sé cuáles son esos desafíos, esas propuestas que te vienen haciendo años anteriores, esos sueños que vos tenés y decís, no, pero yo no lo puedo hacer. Yo no soy tan bueno como fulano. Yo no hablo como no sé quién. Yo no me muevo. Yo no tengo la capacidad, no tengo el apellido. Yo no tengo el título, no tengo, no sé, una posición económica que me abra puertas. Yo no voy a poder. Pero cuando dentro de tu corazón algo quema, es porque Dios está poniendo en vos el querer y cuando Él pone el querer, Él también va a traer la provisión para que eso se cumpla, ¿sí? Yo no sé cuáles son tus metas. Yo no sé si tus metas solamente fueron adelgazar, cambiar el auto, agrandar la casa, ¿sí? Pero yo quiero que en esta noche podamos pensar y podamos recordar cuáles son esos sueños que tenemos. Y a la vez pensar si alguno de nosotros no está poniendo estas excusas que en el día de hoy vimos. Quizás te parecieron muchas, pero ¿sabes por qué son muchas? Porque si en las primeras no te diste cuenta o dijiste, no, eso no era para mí, no era para mí, eso seguramente es para otros. Yo la verdad que vengo bien. Seguramente en todas las que nosotros fuimos, en las que yo te fui diciendo, en alguna de esas te vas a sentir identificado. Y antes de que te puedas ir a tu casa y a seguir con lo que es tu rutina, quiero regalarte una última historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Y esa es la historia que quiero que anotes, que quiero que la tengas ahí a mano para los desafíos que en este 2020 vas a tener, ¿sí? Y la historia está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y dice lo siguiente. La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta atrás de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y este dijo, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de los que les quede. Fíjense que acá se repite una pregunta que vimos en la historia anterior. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? En esta oportunidad, Eliseo le dice a esta mujer en necesidad, ¿qué tenés en tu casa? Y ella le dijo solamente una vasija de aceite. El profeta fue, le dio una orden y ella obedeció sin saber cuál iba a ser el resultado de esa obediencia. El tema es que el profeta no le dijo cuáles tendrían que ser las características de las vasijas. No le dijo si las vasijas tenían que ser vasijas nuevas, vasijas viejas, vasijas altas, bajas, de qué color. Simplemente le pidió vasijas. Una vez que ella la fue llenando, pasó algo extraordinario en el versículo 6, que es, cuando cesaron las vasijas, cesó el aceite. ¿Qué se terminó primero? ¿Las vasijas o el aceite? Las vasijas. Una vez que no hubo vasijas vacías, ya no hubo más aceite. Las vasijas tienen que ver con nosotros. Y el aceite tiene que ver con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Lo que la palabra de Dios viene a decirnos en este 2020 es que mientras tengas una vasija vacía, mientras tengas un espíritu predispuesto, Él lo va a llenar con su presencia. Mientras nosotros nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de excusas, nos llenamos de falta de perdón, de resentimiento, nos llenamos de preocupaciones, El aceite, que es la presencia de Dios, que es lo que nos trae paz, es lo que nos trae tranquilidad, no puede entrar. Por eso muchas veces venimos a una reunión como esta y escuchamos la palabra y nos vamos a nuestra casa y volvemos otra vez a estar afligidos, a estar angustiados, Porque la presencia de Dios no puede llenarnos, mientras nuestras vasijas estén llenas de otras cosas. Yo en esta noche quiero pedirte que puedas ponerte de pie. Necesitamos vaciarnos, vaciarnos de esas cosas que ocupan el lugar que el Señor necesita ocupar en nuestras vidas. Vaciarnos de nuestra autosuficiencia, vaciarnos de nuestro orgullo, vaciarnos de todas esas excusas diabólicas que el diablo pone en nuestras vidas, que lo único que hacen es paralizarnos y no cumplir lo que el Señor quiere para nosotros. Si hoy, si en este día, si en este primer domingo del año, estás dispuesto a que el Señor te llene, yo lo único que tengo para decirte es lo siguiente, cuando el Señor te llena, Él te llena no solamente para lo que estás necesitando en este momento, sino que Él te da para que sobreabunde. ¿Saben por qué? Porque Cristo cuando vino, no vino solamente para darnos vida, sino para darnos vida en abundancia. Dice la palabra que la viuda no solamente pudo llenar las vasijas y pagar lo que debía, sino que lo que dice la palabra es que vivieron con lo que les quedó. Entonces, en esta noche, si nosotros logramos entender que no somos nosotros, que no es tu condición, que no es tu pasado, que no es tu familia, que no es, no sé cuál es la excusa que vas a poner, lo que hace que vos no puedas cumplir el llamado del Señor, cuando vos puedas entender que es Él, no somos nosotros, es Él el que va a hacer en nosotros todo lo que quiere, el Señor promete darnos para que sobreabunde. Si estás listo para vaciar tu vida, yo te pido que puedas cantar junto con nosotros como adoración esta canción y le decimos así al Señor. ¡Tómame! ¡Tómame!